Mmm, podría ser eso... Hola, Tere, ¿ya pensaste tu nuevo propósito de este año? Ay, sí, fíjate, tengo muchísimos, muchísimos propósitos, pero uno en especial, que es aprender a cocinar, porque hasta el agua se me quemó. Uy, qué bárbara, ¿eh? Sí, ma, ya lo sé. ¿Tú tienes alguno? Sí, mi propósito de este nuevo año es portarme bien. ¡Ah, sí, portarte bien! Es como decir, voy a sacar 10 de nuestros parciales en matemáticas. Tampoco, tampoco, créeme que es más difícil el tuyo. Ay, bueno, también es más difícil aprender a cocinar, pero ¿tú me puedes ayudar? ¿Me puedes enseñar? Sí, ¿sabes qué? ¿Qué les parece si vamos con mi amigo, el chef Heriberto, y sirve que nos da a las que aprendes a cocinar? ¡Ay, sí, vamos! A que nos ayude, a que me enseñe. ¡Ché, Kala! ¡No le cambies! ¡Míjate de aquí! Mira, en esa que te va a enseñar a cocinar. ¡Ay, qué emoción! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos, como lo prometido desde hoy, aquí tenemos a mi amiga Tere, que le vamos a enseñar a cocinar, y a ustedes también. Estamos aquí con el chef... Heriberto. Heriberto, que él va a ser el que nos va a enseñar aquí a cocinar. Y su acompañante, el subchef Felipe. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a preparar un tipo de ceviche, para taler, que se llaman nosotros. Tenemos kiwi, manzana, tomate. Tenemos de las dos, lo que es uva roja, verde, pepino, salmón, azúcar, sal, pimienta. De este lado tenemos lo que es vino balsámico. Balsámico, vinagre de vino tinto, limón, magui y perris. Ok, muy bien. Ok, ¿tienes son listas? Sí, creo que sí. Ok, empecemos. Primero, vamos a agregar lo que es el salmón. Ok, primero el salmón. Un poco de salmón, vamos a empezar a marinar con un poco de limón. ¿Qué limón? Un poco nada más. Un poquito nada más para darle sabor. Para darle saborcito. Vamos a empezar con lo que es el vinagre. Un poco de vinagre. Vinagre. Este es el balsámico. También este es un poquito porque es un poco fuerte. ¿Y eso qué condimento viene siendo? Este es un vinagre que viene siendo lo que es la pura pulpa. Y este ya es como más ligero. Ah, ok. Ponemos lo que es Magui. Magui, ¿todos lo conocemos? Son el mismo color. Sí, sí, para que combine. Por último, el pedrecito. ¿No son los mismos? No, son diferentes. Son jugos. Ok. ¿Ya listo? Salen los aromas de todo lo que es el vinagre. Sí, ¿ya qué huele té? Ay, delicioso. Muy bien. Un poco de sal. Pimienta. Azúcar. Para que acentúe el sabor. Ok. Muy bien. Está bien rico, ¿verdad, Magui? Sí. Sí, lo que son los frutos. Pepino. Un poco de pepino. La manzana. Manzana, órale. Manzana. Un poco de kiwi. Es una combinación de sabores. Para que sea un tipo agridulce. Órale, es que rico. Ya vas a dar no hambre. No, yo sé. Se me acaba de dar. La uva. Las dos uvas. La uva. Por último, ponemos el tomate. ¿Tomate? ¿Después de tantas fuerzas tomate? Sí, el tomate no lleva semillas. Es pura pulpa. Ah, que la pura pulpa del tomate. Ok. Sí, perfecto. ¿Se mezcla? Mezcla. Ya que lo tenemos. Es sencillo, ¿eh? No es laboral. Eso es sencillo. Ya ven, chavos, para que les ayuden a sus mamás en la casa. Las dejen ahí ya relajadas. Este nuevo año. Ustedes llegan con esta sorpresa y aprenden a cocinar así como yo. Sí, súper sencillo. Nada más están ahí los ingredientes. Ahora vamos a dar. Y se mezcla todo. Creo que es el plato. Ok. Claro. Ponemos, esto nosotros le llamamos timbal. ¿Se le llama cómo, perdón? Timbal. Timbal. Ok. Para poder... Para decorar los pedillos. Muy bien. Le ponemos. Guau, huele muy rico, ¿eh? Sí. No, y sabe bueno. Tampoco no se le faltó. Bueno. Apretamos para que tenga una forma. Lo vamos bajando. Ahí está. Órale, sí, ahí tenemos ya. Ok, para decorar. Ok. Entonces, los colores. Ya por último, lo que son los colores. Para decorar el plato. Para decorar así nada más para que dé un poco de color. Ok. Le ponemos una menta. Algo fresco. Y ahí lo tenemos, amigos. ¿Qué te parece? Ustedes. Ay, creo que está súper fácil aprender a cocinar y créanme ustedes, con esto deberían de aprendérselo y apuntar la receta y así, y ayudarles a sus mamás en la casa porque se ve delicioso. Mírenlo, mírenlo. Y aparte está súper fácil, es algo que... Es algo sencillo. Sí, muy sencillo y... Muy bueno. Súper sencillo. Se ve muy rico. A ver. Pues adelante. Bueno, ahora sigue el gusto. Bueno, empieza tú. Ok, lo agarro sin nada más. Pone esto de aquí mismo. ¿De aquí o de acá? De donde guste. Ay, se parece así. A ver, cuéntanos, ¿a qué te sabe? Está súper bueno, en serio. Sí. ¿Quieres? A ver, ahora tú. A ver, vamos a ver. ¿Qué te parece? Sabe riquísimo eso. Son mucha variedad de sabores, agridulce. Igual se puede acompañar con galletas. Para tu taza, una botana. Tienes agarrar la galleta. Y un poco de agregas. Como un tipo ceviche. Ay, se ve súper delicioso, en serio. Para cuando invites a tus amigos a ver el fútbol y cualquier otro, aquí tienes. Está el platillo botanero. Si me quedas, es delicioso, de verdad, me encantó, en serio. Bueno, pues, muchas gracias, nos divertimos mucho aquí. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en su cocina. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.